Durante este fin de semana, policías de la ciudad de Puebla reportaron la detención de Ulises, de 24 años de edad, por el robo de $25,000 en efectivo. Los hechos se registraron sobre el Boulevard Balsequillo, a la altura de la Colonia Universidades, cuando una persona solicitó apoyo a las autoridades municipales para detener a un hombre que le había robado parte del dinero destinado a la compra de un vehículo, según los reportes. Además de la detención, se logró recuperar parte del dinero. Daniel Jacome, Código Rojo